Cable y diario Hacemos televisión en Santa Fe De vendido ¿Viste? Ahí está Ahí me... Bueno La puerta ciega Mirá Para guardar La pantolonera Otra para colgar Bueno Mirá que lindo Mirá que lindo Mirá que lindo Realmente ¿No? Bueno Esto mismo Vos te podés encontrar En la feria De Johnson Acer Te dije 2.500 metros cuadrados 50 personas Para atender esto A ver Maxi Y dame una imagen Desde arriba A ver Cómo se ve Todo este complejo Cómo está armado Dos años Dijo Gustavo Que se acumularon muebles Claro Dos años acumulando muebles Así que mirá Lo que te vas a encontrar Te vas a encontrar Con la posibilidad De competir Con el que está al lado tuyo A ver quién elige La mejor Le va a ser así Dijo Ah que lo vi primero No voy a venir con vos No lo vi primero Lo vi primero Este es mío La posibilidad de ahí mismo Concretar la compra Y llevártelo Como decía Gustavo Hay disponibles fletes De confianza de Johnson Para que te vayas Con tu mueble Para poder ubicarlo Pensar la ciudad Pensar la ciudad A futuro Hay gente que le está pensando Por supuesto Hay funcionarios Gobernadores Que dijeron Che Vamos a pensar El hospital Para dentro de 50 años Y bueno Y ahí se está construyendo Vamos a pensar tal cosa Y ahí está En el consejo municipal En el consejo municipal Se está pensando En la santa fe Del futuro Cómo planificarla Para que tengamos Menos problemas Obviamente Para planificar El crecimiento De la ciudad Y hay que pasar De pensar A accionar rápido Porque la dinámica urbana No se detiene Y permanentemente Se siguen urbanizando Los últimos sectores Libres que hay en la ciudad Vamos a hablar Cómo Simoniello Piensa establecer esto En un tiempo acotado Para que la planificación Sea concreta Hablemos de futuro Están proyectando Están planeando El futuro de la ciudad Sí Normalmente una ciudad Se construye A través de la planificación Cuando no tenemos planificación La ciudad se construye mal Y tenemos un montón de problemas Hay una ordenanza Que es la de urbanizaciones Que tiene más de 37 años En la ciudad Y bueno En aquella época No había las necesidades Que existen hoy A la hora de urbanizar Una tierra Inclusive hoy Se agregan nuevas Por ejemplo Qué pasa con los establecimientos comerciales Dónde compra la familia El concepto de hábitat Ya no es un techo Y cuatro paredes Es mucho más que eso Así que Así como el ROU Regula El reglamento De ordenamiento urbano Regula la ciudad En vertical El reglamento De urbanizaciones Regula la ciudad En la horizontalidad A los santafesinos Nos quedan mil hectáreas Para urbanizar De las cuales La gran mayoría Son deprivados Y están en el norte De la ciudad Esas mil hectáreas Tienen que ser Urbanizadas Con reglas claras Nosotros Nos interesa Que se urbanicen Nos interesa Que vengan los inversores Pero también Nos interesa Que las reglas Sean claras Y las cosas Se hagan bien Entonces Lo que nosotros Estamos planteando Es una ordenanza Para la ciudad De los próximos años Teniendo en cuenta Estos mil hectáreas Que quedan Por urbanizar Reglas claras Un procedimiento Claro Un procedimiento Que prevea La intervención De la provincia A veces las cosas Se demoran Porque no está clara Cuál es la participación De la provincia Por eso es que Estuvimos reunidos También con la provincia Y queremos convocar A los desarrolladores Pero sobre La base De una norma Que le garantice A los propietarios O futuros propietarios Una verdadera calidad de vida Si han fijado un plazo ¿Se han puesto una meta? Decir Bueno, che Al 2017 Nosotros tenemos que tener Tal cosa Tal planteo Bueno Esto es un proyecto Presentado Que está colgado En la página web Así que cualquiera Lo puede solicitar Ya hemos recibido Ya hemos tenido reuniones ¿Y opinar? ¿Se puede opinar? Sí, lo hemos abierto Inclusive Hemos tenido reuniones Pero con todos los sectores Se lo hemos mostrado Hemos tratado De abreviar támites Hemos incorporado Algunas figuras Figuras que benefician Al desarrollador Por ejemplo El tema De la prefactibilidad Que sea concreta Y si hay alguna excepción Que ya sea Prefactibilidad Tenga esa excepción Otorgada Para que no tenga Que venir después Al final Recién al consejo Esto es una situación Compleja Estos estudios Que vos decías En el caso De los hídricos O del impacto ambiental Según la dimensión Del loteo Que podamos coordinar Bien con la provincia Para que estas cosas No se demoren Nosotros necesitamos Que la gente Venga a invertir Para eso necesitamos Procedimientos Y reglas claras Una vez hablamos con vos De una oficina Que se encargue De El motor Es que Esa es la La cuestión Bueno Yo creo que algo Se está haciendo Pero hay que mejorarlo Hay que tener Una oficina Que sea el motor Para las urbanizaciones Para lo que son Las caries urbanas Para que son Las zonas Abandonadas Para que son Las avenidas O calles Que hoy están afectadas Por ordenanza Hace 30 años Y están congeladas En el tiempo Sin casi sentido Bueno Hay algunas Que tienen sentido Pero las otras Hay algunas Que hay que revisar Colomé Santa Fe Rosario Rafaela Y Paraná La superación De la excelencia Es posible Amarra Center Un lugar Un estilo Una elección Viva o invierta En el emprendimiento Urbano portuario Más importante De la región Residencias Locales comerciales Y oficinas Arquitectura De vanguardia Vistas incomparables Al río Con la seguridad Del puerto Y la cercanía Al centro Amarra Center Construye Camp Desarrolla Amarras Emprendimientos Informes www.amarracenter.com.ar Y también Vas a encontrar Un sector Mirá Por querer arrancar Rápido Primero Estoy pensando No estoy pensando Porque no dije nada De los camellos ¿Cómo andan en este clima? No, no No, en serio Hay que abandonar eso No, porque en serio Va a venir alguien Me va a denunciar Me va a denunciar Y me voy a tener que comer Un juicio Por hablar No, no, no Lo de los camellos Olvídense Fue una broma Porque si no No se puede quedar Con la García Y los camellos Si los camellos Están acá ¿Qué hago yo? Me van a denunciar En Liliabi No, va a ser No, no, no Si vamos a agarrar Con las chicas de Rosario De la marcha Peligrosa estuvo esa marcha Peligrosa Bueno Atenz ¿Y qué? Que había enmascaradas No me gustó Eso no me representa Las enmascaradas No No, para nada Para nada Violencia no Bueno Un sector de estos 2500 metros cuadrados Destinado A lo que se denominan Los movimientos Los movimientos Los muebles Componibles A ver ¿Cómo denomina La García? La García no Johnson Denomina el sistema Open Esta posibilidad De diseñar tu casa Con apertura Con integración De la cocina Con el comedor Con el star Y la apoyatura De estos muebles Que son divisores De ambientes O que son Ordenadores De un sector Muy bueno Está esto armado Lo vas a ver Lo vas a ver Cuando vengas El sábado 22 Y domingo 23 De octubre Preparate Preparate Bueno Volvemos a la ciudad De Santa Fe Nos vamos al puerto Nos vamos al puerto De la ciudad Nos vamos a Aremat Porque hay Muy buenas novedades Presentación En Sociedad Santa Fecina De un producto De origen cordobés Que habla de pinturas Y de revoques Plásticos color Estamos hablando De la firma Quimex Por supuesto Primero hablamos Con Paula Rodeles Una de las titulares De la firma Aremat Puerto Pero inmediatamente Nos presentó El cordobés Le pedí un chiste Al cordobés Y Medio lo apreté No, no se salía ninguno Y hay cordobeses serios Estamos de estreno La verdad Que junto con la primavera Llegaron los colores Aremat Llegaron las texturas Aremat Y así Inauguramos Nuestro sector De pinturería Para seguir ofreciendo Servicios Y dar nuevas alternativas A quienes ya confían En Aremat Y a quienes no nos conocen Para que vengan A descubrirnos Hicimos una alianza Con la marca Quimex Que es una empresa familiar De la ciudad de Córdoba La verdad Que encontramos En ellos Una receptividad Muy buena En cuanto a El apoyo Y los servicios Que nosotros Necesitamos Queremos Y buscamos Para nuestros clientes Y que muchas veces En los proveedores No encontramos Ese lugar De que nos acompañen O nos atiendan A los clientes De la misma manera Que nosotros Generamos Como propuesta comercial De la empresa Nos acompañan Desde todo punto de vista Desde primero La calidad del producto La verdad es que Ya lo hicimos testear Ya están viniendo pintores Lo prueban Es una marca nueva En segundo lugar Este apoyo técnico El apoyo comercial El apoyo en asesoramiento El apoyo en obras La verdad que A ver Lo que necesites Ahora En cuanto a pinturería De revestimiento En Aremat Lo vas a encontrar Esto se arranca ahora El profesional puede venir El empresario El público en general Ya estamos Ya están los productos Ya está el sistema tintométrico Ya están las máquinas Ya está capacitado El personal nuestro Ya tenemos listas de precio O sea En realidad El profesional ya puede venir Y va a ser asesorado Y va a poder llevarse Lo que necesite Bueno A ver Acercate Gonzalo Sí Bien Bien Escucha No Vos Como estás En esta nueva experiencia Bien Bien Muy contestos Con mucha expectativa De un poco Esta alianza comercial Que está comenzando También sentimos lo mismo Una empresa Vemos muy pujante En Aremat Con muchas ganas De crecer De desarrollarse Y con una filosofía De atención al cliente Similar a la que nosotros tenemos Este No nos limitamos A ofrecer un producto Sino en buscar una solución Este Porque es lo que la gente Espera De un sistema Que le dé resultados Ya sea para embellecer O para proteger su hogar Y bueno Aquí en Aremat Ahora van a poder encontrar Justamente eso Todo un esquema Para proteger O embellecer el hogar Este En pinturas Revestimientos texturados Este Impermeabilizantes Bueno Toda la línea Que nosotros fabricamos En nuestra planta Justamente Ruta 19 En el ingreso a Córdoba En donde fabricamos Para el mercado nacional Y también exportamos A Chile A Uruguay Este En algunas oportunidades A Brasil Los invitamos A que prueben Nuestros productos Y a que prueben El buen servicio Que tiene Aremat Porque seguramente Van a encontrar Una grata sorpresa Este Para embellecer O proteger su hogar ¿Cierto? Bueno Pero a ver Hablame de Quimex A ver ¿Cuántos años En el mercado? Y Quimex Tiene 40 años En el mercado Inició Como una planta Productora De productos asfálticos Membranas asfálticas Se diversificó Hacia la gama De aditivos Para el hormigón Y Are unos 25 años Que está incursionando En toda la gama De pinturas Vargaría obra O arquitectónicas Dentro de las cuales Están las líneas De esmalte De madera De látex De imprimibilizantes Y las que hablabas vos El sistema tintométrico Que como novedad Aquí en Aremat Presentamos también La posibilidad De entonar Los revestimientos texturados Que por lo que vemos Son muy utilizados En el mercado En Santa Fe Bueno aquí también Van a tener la opción De hasta 2000 colores Y la repetitividad Del color Fácilmente Con un buen servicio Como el que seguramente Los tiene acostumbrados Aremas Si No sería cordobés Si no le pido un chiste ¿Tendrás algún chiste preparado? ¿Tendrás algún chiste preparado? Mira la verdad Que me agarran Medio medio Muy a la mañana Temprano Después de un café Se me complica En la próxima En la charla técnica Te cuento Te cuento uno El cordobés No se contó un cuento Pero yo lo quiero hacer La García se fue Aprovecho Escuché este cuento Está buenísimo Y es cordobés Che amigo Te acostumbraste A vivir al lado De los bomberos Si No pasa ¿Eh? ¡Ah! 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 Y le gustó ¡Le gustó! ¿Qué estás grabando? La García ¿Quién pasó? No Estoy charlando con la gente Sobre la novela Los hermanos Caramazó Yo me quiero Compenetrar ya en Rusia Ya quiero estar en Rusia ¡Uy! ¡Eso ojito! Ya quiero estar allá Quiero irme de viaje Ya quiero que sea Agosto del 2017 ¿Seguimos con este tema? Dale Me quedo con la duda ¿Qué pasó? Agosto del 2017 Te invitamos a viajar con nosotros Viaja con cifras Disfruta De 15, 16, 17 Ya vamos a ver Qué cantidad de días Apasionantes En un recorrido Bien nórdico Que va a ser Moscú San Petersburgo Helsinki Estocolmo Oslo Con lo tradicional De todos los viajes Y con estas visitas Profesionales Que le agregamos con Jorge Para que podamos disfrutar Entre todos Lo que se está produciendo A nivel urbano Y arquitectónico En este nuestro siglo XXI Lugares fantásticos Realmente Donde vas a ver Para nosotros El futuro En algunas ciudades Lo que va a ser El futuro nuestro Y en otras Lo que fue el pasado Aquellas cosas En lo que es La Unión Soviética Moscú San Petersburgo Bueno Pero también lo moderno Oslo Helsinki Vamos a visitar El país más feliz De la tierra Está buenísimo ¿Por qué más feliz? Porque están resueltos Los pilares de una sociedad La educación La salud La seguridad Allí vamos a ver Cómo una sociedad Se puede comportar De manera Civilizada Sí Pero cuando estuvimos En Holanda Estuvimos en Amsterdam Ellos estaban enojados Porque le habían ganado El primer puesto Ellos querían ser Los más felices del mundo Y bueno Habían pasado A segundo lugar Pero bueno Así que vamos a conocer Esas sociedades Que tienen Todo resuelto A ver A ver Cuáles son nuestros ojos Cómo las miramos Y después por supuesto Se lo vamos a contar Pero atención Podés venir con nosotros Por supuesto Podés venir con nosotros A ver por qué Funcionan esas sociedades Si es porque realmente Están educados O porque la ley Se aplica De manera Prolija Y exigente Y todos Aprenden a marchar En una sociedad Que se ha puesto De acuerdo Para establecer Sus normas Lo ideal Es compartir con nosotros Eso Que va a ser El lugar más feliz Del mundo Pero porque vamos Con cifras A disfrutar Este momento Muy feliz No hace falta Que seas profesional La consulta Siempre arranca No soy arquitecto Puedo viajar Por supuesto La mayoría De nuestros viajeros No son colegas No son profesionales También los hay Por supuesto Pero está abierta La invitación A todos Conformamos Un gran equipo De viajeros Dispuestos A pasarla De la mejor manera posible Y siempre Con la seguridad De que estamos Acompañados Y protegidos Por una empresa Que hace años Que brinda este servicio Ah, muy bien Bueno, pero le faltó Decir el nombre Congresos Profesionales Y académicos El titular Es el señor Daniel Rothman Y con él Codo a codo Estamos pensando Cómo viajar Sí, por supuesto Todavía no están Definidos los costos Faltan algunos detalles Por supuesto Se lleva Lleva su tiempo Armar estas cositas Mientras tanto Lo que vos podés hacer Si tenés ganas De venir Ah, nos mandás Un correo Te comunicás Telefónicamente Con nosotros Y por supuesto La García Y lo estaríamos Por todo Por qué le decían A García La García La García Le va a dar Todos los detalles Y ya se escucha El murmullo de la gente Ya empezó a ingresar La gente Los profesionales Ya nos encontramos Con Juan García Ahí un santafesino Que vino Que dijo Siempre compro En esta feria Hoy es la feria Acotada en tiempo Para los profesionales Para los arquitectos Y el 22 y 23 de octubre Para todo el público Que pueden venir Acompañados también De sus profesionales Sí, por supuesto Como dijo La García Después le explico Porque como dijo La García Te venís con el mate Te venís con los bizcochitos Los bollitos Y empezás a recorrer Y empezás a ver Y empezás a elegir Y te van a poner Cuando vos compres Una fajita de vendido Así hizo Una clienta Hija de amigos nuestros De Hugo Burkin La Guille Burkin Y su esposo Vinieron aquí Hace dos años Correteó la Guille Por aquí Y hoy tiene Muebles Johnson En su cocina Perfecto No te lo podés perder Sábado y domingo Vos tenés que venir acá A ver la fecha Vamos a reafirmar la fecha 22 y 23 de octubre Sábado y domingo Mati Termo Todo el día Podés recorrer Y llevarte de aquí Lo mejor Al mejor precio En 24 cuotas Bueno, pero de la ciudad de Paraná Vamos rápidamente A la ciudad de Rosario Sí, señor Estuvimos con la firma Terzoave Y en particular Con un evento Organizado por esta empresa Se llama TEN10 Es un evento Que tiene como finalidad Plantear un tema Frente a profesionales Pero cada orador Tiene solamente 10 minutos Para acotar su discurso Está ensayado Y no pueden pasarse De esos 10 minutos Así que La oratoria Tiene que estar muy bien pensada Para que la idea Se transmita De la mejor manera Hay un software Especialmente preparado Hay imágenes Previamente cargadas Y el orador Empieza Y las imágenes Empiezan a aparecer Y no te podés quedar atrás Tenés que ir rapidito Bueno En muy pocos minutos Vos tenés la opinión De profesionales De especialistas Sobre los temas En particular Podrías hacerlo En 10 minutos No Aquí con Gabriela De Laurenti De la firma Terzoave Nos cuenta por qué Hacen esta jornada Y de qué manera Nos acompañan Bueno Gabriela Terzoave Una vez más presente En 1010 Si así es Hace varios años Que se está desarrollando Este formato De encuentro De profesionales Del ámbito De la construcción En el cual Terzoave Es main sponsor Bueno Acompañando en este caso En Rosario En el Museo Castanino Que es un ámbito Para nosotros Muy querido Somos padrinos También Del museo Estamos comprometidos En su mantenimiento Y con 5 oradores Que realmente Para la ciudad Son referentes En la construcción Y el diseño Y bueno Orgullosos Porque bueno Han apostado También a este formato Y a estar frente A un público Muy muy grande Porque realmente Tuvimos una convocatoria Muy importante Y bueno Y compartiendo Este momento Con ellos Bueno Para quienes todavía No conocen Muy bien esta modalidad ¿De qué se trata TEN10? Bueno TEN10 Es un formato Que su nombre Indica tendencias En diseño En 10 minutos Es una serie De oradores Pueden ser 4, 5, 6 Todo depende De la temática El tiempo Que cada uno Está durante 10 minutos Exponiendo Ante un auditorio Sobre un tema Que les afina A todos los oradores En este caso En Rosario Estamos hablando De la cadena de valor En la arquitectura En el desarrollismo En el diseño Digamos De qué manera Cada uno Está concatenado Con el otro De esta manera Apoyando Este formato De TEN10 Estas conferencias También estamos Apostando Al vínculo Que nos interesa Tanto con los arquitectos Porque en definitiva Es devolverles A ellos La elección Digamos De usar nuestra pintura Nuestra marca De elegirnos De confiar en nosotros Y bueno Es una oportunidad De acercarnos A ellos Desde otro lugar Que no es la comercialización Encontramos Que es Una forma novedosa De presentar Propuestas Tendencias Y en ese sentido Digamos Estar suave Es a lo que apunta Siempre En el desarrollo De sus productos En el desarrollo De su imagen Y bueno TEN10 Es un exponente más De que la empresa Está permanentemente En la búsqueda Y en el crecimiento Y en la innovación De nuevos formatos Creatividad Calidad Rapidez Eficiencia Dizer Distribución y servicios Dizer Seguimos construyendo Santa Fe La guía Santa Fe A la hora de buscar un producto o servicio Siete de cada diez personas Eligen La guía Santa Fe Impresa Y su página web Además Ahora contamos con una novedosa aplicación Para celulares Única en la ciudad Si quiere que sepan de su producto o servicio Llámenos Al 456 58 99 La guía Santa Fe Si lo encuentran Usted vende La guía Santa Fe Nuestra guía La de las páginas verdes Bueno Variedad de colores Variedad de modelos Variedad de materiales Que no lo podés creer Creo que acá Podés encontrar Lo que estás buscando Sin lugar a dudas Y grandes diseños Que marcan tendencia A nivel nacional Aquí en estos muebles Te los podés llevar Los materiales Que decía Jorge En acero inoxidable En vidrios translúcidos En vidrios con colores negros plenos Por ejemplo En madera lustrada En laminados Todas las opciones Las vas a poder recorrer aquí 22 y 23 de octubre La feria de Johnson Sí, por supuesto Sí, por supuesto Realmente Bueno, hablando de Johnson Un agradecimiento a Gustavo Curi Que vino, nos atendió Y en particular En particular Con el tema De ese amolamiento Que compré Que vino, fue, hizo El recibo Esto, lo otro Se portó 10 puntos Realmente Así que un agradecimiento Y la predisposición Siempre Cuando uno viene acá A Johnson Acero Muy buena gente Lo que uno encuentra Los modelos Los amolamientos Realmente uno se va Reconfortando Y también el agradecimiento Porque son De las empresas Que siempre acompañan Todo lo que hacemos Que están presentes En nuestros medios Que son las que hacen posible Que nos comuniquemos Con ustedes Así que también El agradecimiento a ellos Por confiar Durante todo el año Y durante muchísimos años En medios Cifras Sí, por supuesto Muchas gracias Les presentamos a todos ustedes Muchísimas buenas noticias Como es Cifras TV Esta oportunidad De compartir con ustedes Lo bueno Que también son noticias Hablamos De esta feria Que Johnson invita A toda la región Para el 22 y 23 de octubre Y te hablamos también De la firma Hermat Puerto Porque acaba de presentar En sociedad A una firma cordobesa De hace muchos años La firma Quimex Que viene con pinturas Y revestimientos Desembarcando En la ciudad de Santa Fe Condominios flotantes La base de ellos Son los contenedores Que han sido reciclados Y que se han incorporado Altos criterios De sustentabilidad Para el funcionamiento De estos condominios Y estuvimos con el presidente Del consejo municipal Leonardo Simoniello Hablando del Santa Fe Del futuro Del planeamiento De las cosas Que tenemos que hacer Para que Santa Fe Sea cada vez Más linda Y apurémonos Porque la dinámica urbana No nos espera A que pensemos demasiado Y nos fuimos A la ciudad de Rosario Estuvimos con la gente Ter Suave Porque ellos organizaron Un TEN-10 Un sistema Que se está acomodando En distintos lugares En distintas ciudades Del país EcoBrick El ladrillo pusolánico Te presenta hoy Una vivienda Este sistema constructivo Que resuelve En muy poco tiempo Una vivienda Pero que también Le incorpora Desde su aislación térmica Y desde el proceso De fabricación sustentable Confort Al producto terminado Y te hablamos Del viaje Por supuesto Y le comenté La canción intimidad Que estoy tomando vodka Estoy leyendo la novela Los hermanos Karamazov Ambientándome A lo que va a ser Este viaje por Rusia Uno de los lugares Que vamos a tocar No me imagino dos cosas Vené tomando alcohol Porque no toma alcohol Y leyendo Un libro ¿Cómo que no? Literatura ¿Vio esa biblioteca Que la tengo De pared a pared Llega los volúmenes Es traje uno Los hermanos Karamazov Y arranqué Así de gordo Bueno Que lo pase bien ¿Lo pasó bien? Sí, por supuesto Nosotros también La pasamos muy bien Chau Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!